Si se saben esta, me ayudan a cantarla, como es Se subió José Chico Y de aquí pa' turba Y hay una disputa entre conciencia y corazón Cuando ya la tengo cerca La que tengo en el pecho la tengo Y pero la que está en mi cabeza me dice que no es lo correcto Ella tiene una vida, debo mirarla, que eso no es un juego Mi corazoncito estanco Pero la conciencia vuelve y me regala y a mí me... Ay, y porque todo Si me duermo Ella no imagina Lo que me fascina y no temerla Y eso sí duele, sí señor Y me pincho en la cama solito Con ella solito Y chuparle como un caramelo Su cuerpo todito Y chuparle como un caramelo Su cuerpo todito Ella es la culpa De que yo no duerma y si me duermo Ya veo en sueño y así no Ella no imagina Lo que me fascina y no temerla Una bullarjona, sí señor Pacho 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 Pintamiel Sí señor ¡Ahí viene Lucas! El puño arriba ¡Eh! ¡Eh! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Eh! 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 ¡Ay! ¡Faltaba Roy Emerson! Sí señor Hacía falta compañero, hacía falta Pero no llorábamos Hacía falta, pero no llorábamos ¡Carolina Ojera! ¡La bacterióloga! ¡Vaya! ¡Eh! Llegaron los mejores equipes ¡Los equipes de la sabana! ¡Sí señor! ¡Eh! 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 ¡Oye Lucas! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Oh señor! ¡Regalado el saludo y de vaina! ¡Vamos a colaborarle a Juanca! Porque esta palangana llena a esta hora Así que vamos a colaborarle ¿A cómo son Juanca? ¿Cómo son? A 3.000 ¿A 3.000? ¡Pero vamos a ponerlo en promoción Juanca! ¡Dos en cinco! ¡Dos en cinco! ¡Papa! 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 La bendición de Dios nunca nos abandona Juan Carlos Vamos a vender Y además Que el seguidor mío Que vivan los quibes de la sabana Juan Carlos No te bendiga Juan Carlos hermano mío Vamos a comprar 10 por barco 10 por barco Mira ahí también Julita Los pelados ahí colaboren la Juanca Juanca Aquí van aquí 10 más 10 más aquí Ella es la culpable Ella no imagino que me fascina y no tenerla Eso sí duele sí señor Echale Juanca ¡Echale Juanca! ¡Echale! ¡Gracias! ¡¿Qué dicen?! ¡Muchísimas gracias, Jona! Hombre, ¿cómo va la venta? Pero vaya cobrando, que supa después Pero vaya cobrando, que el borracho no se acuerda ¡Gracias, Jona!